¡Viva! 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 La habitación, un hotel de carretera Y unas formas de lluvia Que guarden con esa maldad Vuelo por el colchón Y de mi casa ya te sienta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy diciéndonos contar Que todo tiene lo que no se lo hará No puedes vivir así No puedes vivir como alma va a bailar Hoy los sueños de suelo Se caen por las escaleras Y dejarán seguidas las fuertes van Que todo tiene que ser Y hypotheticalmente los sueños de suelo Y dejarán despertar Y dengan alguien No puedes vivir así Hoy los sueños de cuero Se caen por las escaleras Y tras varios seguidos Las nubes del barrio y soy morena Y tras varios seguidos Las nubes del barrio y soy morena Y tras varios seguidos Las nubes del barrio y soy morena Muchísimas gracias